Y bueno, se dieron a conocer nuevos detalles sobre el gran sismo que se espera algún día azote a California con consecuencias devastadoras. En medio de esta información nosotros contactamos a geólogos para que nos den su opinión científica, pero también hablamos con videntes que han predecido este fenómeno. Agustino Lais tiene la historia a continuación. Aseguran que la Tierra se sacudirá con tanta fuerza que un terremoto de dimensiones catastróficas será inevitable en California. El centro geológico estadounidense descubrió nuevas fallas entre dos de las placas tectónicas más grandes del planeta, la del Pacífico y la de Norteamérica, lo que permitiría que se movieran al mismo tiempo, provocando un terremoto de hasta 8 grados en escala de Richter. Los científicos consideran que esto podría ocurrir en los próximos 30 años y California sería sacudida por un temblor mucho más potente y violento que el de 6,7 grados que causó el desastre de Northridge en 1994. La manera en que nosotros monitoreamos los terremotos en California y gracias a eso estamos aprendiendo cada vez más enormemente sobre los terremotos que acosan nuestra región. Paul es tarotista desde hace 15 años y coincide con los científicos. Al consultar sus cartas visualizó un gran sismo de graves consecuencias. Mira, nos dicen las cartas que efectivamente viene un sismo para la parte de California. Un sismo que yo alcanzo a percibir que viene fuerte. Pero asegura que las fallas descubiertas recientemente también provocarán violentos terremotos en Nueva York, Florida y Texas. Toda la gente que llegue a pasar por esta situación o que le alcanza el percance, hay que tratar de ayudarle. De las más de 300 fallas que cruzan en el estado de California, el segmento sur de la falla de San Andrés permanece como la mayor amenaza debido a que no se ha roto en más de tres siglos, así que la energía está acumulada. María Celeste. Situación preocupante, pero qué bueno escuchar que los científicos en California están estudiando esto tan y tan a fondo y con tanta nueva tecnología que están ayudando a descubrir cómo lidiar con la situación. Gracias, Agustín, por el informe. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.